La Voz Universal TV presenta Ideas que transforman con Gonzalo Chávez Hola, buen día, que tengas una linda semana, estás en el programa Ideas que Transforman El día de hoy tocaremos el tema del sector hidrocarburífero en Bolivia Sus perspectivas, sus realidades y cómo funciona en el planeta Para eso tenemos como invitado al ingeniero Iván Percy Fernández Gusto Geofísico de profesión que ha trabajado en todos los continentes, hasta en el polo, en los mares Una persona con mucha experiencia en el tema Bienvenido, querido amigo Buenas tardes, muchas gracias Gonzalo Es un placer estar aquí con ustedes, compartir con este prestigioso medio Querido amigo, contanos cuál es la realidad del sector petrolero en el mundo Tomando en cuenta que en Estados Unidos hace unos años comienzan a trabajar con el fracking Con el shale y el thin gas y el petróleo Y de pronto la estructura que había antes comienza a tambalearse y comienza a variar Y varía en el mundo Sí, evidentemente, antes quiero hacer un... Poner un concepto claro, Gonzalo La industria petrolera a nivel mundial se maneja como un negocio No se maneja con ideologías políticas, religiosas, ni de ninguna otra índole Estamos hablando que se manejan productores y compradores Entonces desde ese punto de vista nosotros tenemos rusos negociando con europeos Con norteamericanos mismos Tenemos gente del tercer mundo negociando con el primero Los árabes negociando con los rusos, con los europeos, con los japoneses, con los norteamericanos Pero todo se trata de un negocio Los países productores y grandes exportadores Por un lado que tenemos la famosa OPEC O OPEC, que le llaman los norteamericanos Y por el otro lado tenemos los países demandantes Los grandes demandantes de las grandes naciones industrializadas Podríamos decir que vienen de todo el sector europeo y Euroasia Que son las que más demandan Entonces desde ese punto de vista hablaremos del negocio como un tema técnico, científico, tecnológico, estratégico Que lleve a completar los grandes negocios mundiales y cuál es la situación actual A partir de ese concepto, como vos decías, la revolución del fracking No sabes que los precios mundiales fueron estableciéndose en base a la oferta y demanda Normalmente en 1960 se juntaron los grandes países exportadores Principalmente están localizados en el Golfo Pérsico Los países árabes, a la cabeza Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Y algunos países del norte de África Que son los grandes productores petroleros Y formaron el famoso cártel de la OPEC A partir de ahí ellos comenzaron a manejar los precios Produciendo, digamos, en determinados momentos De acuerdo a determinados eventos mundiales El alza o la caída de los precios de hidrocarburos Los países dependientes, los países importadores Las grandes potencias industriales Se vieron bastante afectadas Cada evento era una subida del precio de petróleo Cada evento que sucedía, por ejemplo El mismo evento de la guerra de Yom Kippur Que generó, digamos, el bloqueo árabe Hacia los países del primer mundo, los industrializados Que también en 1960 tomaron acciones Y se conformaron en la famosa OSD O CDE también le llaman O sea, es conocido Que se juntan justamente para hacer frente A todos estos alzas de precios Que ocurrían con el petróleo A partir de los países exportadores Entonces, la industria internacional Vino avanzando de esa manera Con algunos eventos bastante significativos Hasta que finalmente El año 2015 Un poco después de la primavera árabe Tenemos el lanzamiento De la famosa técnica Podemos llamarla Porque el petróleo estaba abajo Estaba en las lutitas O sea, el petróleo y el gas Estaban en las lutitas Lo que pasa es que no había técnicas De cómo levantarlo Los norteamericanos Consiguieron las técnicas Comenzaron a aplicarlas Bueno, ellos ya venían aplicándolas De mucho tiempo Pero ya con mayor intensidad Hasta que consiguieron Desarrollar Las técnicas del fracking Donde prácticamente Hacen un contrapeso A la famosa OPEC Entonces, a partir de ahí El petróleo se desploma Que estaba Llegó a subir inclusive En niveles de 120 dólares 127 No sé si recuerda Por el año 2012 Con la primavera árabe Se despegó El petróleo Y luego ya Con el 2014 El 2015 Con la introducción Del fracking Estados Unidos Se vuelve la potencia Mundial En producción Tanto de petróleo Como gas Entonces Los árabes Cuando ven Esta situación Ellos Mueven Vamos a decir Recortan la producción El momento que ejecutan El recorto de producción Vos lo sabes perfectamente Que como este es un tema económico Ofertas y demandas Recortan la producción El petróleo El petróleo Tiende a elevarse Pero ellos recortan Los árabes deciden Mantener la producción Por un tiempo ¿Por qué razón? Porque Ellos pensaban Que Como la técnica Del fracking Es Económicamente Rentable En ese tiempo Era a partir De los 55 60 dólares El barril De WTI Entonces Ellos querían Mantener La producción Para Bajarla Bajarla Los precios Y ocasionar Una Quiebra De las Empresas Produtoras De fracking En Norteamérica Y Canadá Pero sin embargo No fue exitoso Entonces Finalmente Los árabes Tuvieron que hacer El recorte De producción Comenzaron A recortar Producción Y otra vez La industria Petrolera El barril Comenzó A elevarse Y una vez Que se eleva A partir De los 60 dólares Como sabemos Es rentable El fracking Inclusive Ahora Se estima Que a partir De los 50 dólares En algunas Regiones De Estados Unidos A partir De los 40 Sí Porque Hace tiempo Salió un artículo Donde Ellos En el 2010 Te hablo Donde Hacen Una estimación Que para el 2020 2025 Los costos De fracking Estarían Por debajo De los 40 dólares Y mira Qué casualidad Se va cumpliendo Afirmativo Gonzalo En algunas regiones Ahora Inclusive El costo De fracking Está en 37 40 dólares Se estima Ahora Que a partir De los 40 dólares El barril El fracking Ya es rentable Entonces Ahí es donde Está la La situación Dramática Para los Países Exportadores De petróleo Porque Variable Que se lo Podemos Tocar De aquí A poco Pero el petróleo Al ser un commodity Se estipula Un precio Mundial Y justamente Que estaba manejado En ese tiempo Por los Países árabes Que tienen Casi el 40% De la producción El 37% De la exportación Mundial Y el 80% De la reserva Entonces Se vieron Impactados Con el fracking El fracking Viene creciendo Actualmente Tenemos Estados Unidos Tenemos Canadá Tenemos Argentina Que está lanzando Está comenzando Podemos decir Con vaca muerta ¿No? Posteriormente Está México Que ya es un hecho México también Está comenzando A trabajar Con el Fracturamiento Hidráulico Entonces El crecimiento Es impresionante De Estados Unidos Principalmente Estamos hablando Que el incremento De producción Anual Que tiene Estados Unidos Son dos PCF Dos a dos y medio En cuanto a gas Y en cuanto a petróleo Estados Unidos Está haciendo un incremento De un millón De barriles De barriles Año A la producción A la producción Anual ¿No? O sea que eso Prácticamente Ha llevado a Estados Unidos A liderizar La producción mundial Tanto de petróleo Como de gas ¿Y cómo es el tema En nuestra región En Sudamérica? Se han dado Movimientos telúricos Acá ¿No? El tema Del vaca muerta El tema Del presal De 20 años A la fecha Es un giro Espectacular No está Todo viene Agarrado Podríamos decir El panorama mundial Digamos Estados Unidos El crecimiento Del fracking Evidentemente Ha cambiado Todo Todo el panorama mundial El fracking El fracking Comienza A expandirse De una manera Importantísima En cuanto A los cambios Estructurales Tanto Por ejemplo Los países Importadores Que se encuentran En Europa En Asia Los grandes importadores Comienzan A tener Prácticamente El bajón La estabilización Del precio Lleva Porque los países Exportadores La OPEP Ya no puede manejar Los precios Como ellos quieren En la medida Que ellos están subiendo Entonces El fracking Les hace el contrapeso Así avanzamos Hacia la región Los grandes Importadores Podemos decir De la región Tanto de petróleo Como gas Que estamos hablando De México Brasil Argentina Que son Las potencias Importadoras Fíjese que Agajan Los mercados Bolivianos Brasil Y Argentina Que son nuestros Principales Mercados México Que se prevé Un lanzamiento Del fracking A corto plazo Estados Unidos Incrementa Su producción De esa forma Impresionante Argentina Comienza También a trabajar Incrementando Su producción Tanto de petróleo Como de gas Pero de la mano Por supuesto De Estados Unidos Porque Las empresas Norteamericanas Son las que están Explorando Y produciendo Y produciendo Y produciendo En Argentina Lo mismo Que en Canadá Lo mismo Que en Estados Unidos Que son Los tres países Que a nivel Mundo Pueden Y tienen La tecnología De llevar Digamos La fractura Hidráulica Para la explotación Petrolera El tema Digamos Es que El crecimiento Del fracking Entra a la competición De mercados Con la OPEP Y También Con Los mercados De Rusia Podríamos decir Porque Rusia Tiene Un importante Producción De gas Y exporta Hacia los mercados Europeos Los países Árabes También El norte De África También Que son Los grandes Exportadores Y desde Noruega También tenemos Una exportación Importante Ahora con la exportación Del fracking La lucha Por los mercados Europeos Está clarísima Pero aquí Nos vamos Bajando Hacia Latinoamérica Fijate Gonzalo Que Estados Unidos Maneja Un puerto Importantísimo En Luciana Que es Uno de los De los Componentes Más Importantes Del mundo En cuanto A la fijación De precios Luciana En realidad Se fija En la bolsa De valores En Nueva York Pero tenemos Los otros Dos puertos El otro Que tiene Londres Que es un Promedio Con la bolsa De valores De Alemania Y tenemos Tokio Entonces ¿Qué sucede? Estados Unidos El año 2008 Cuando ya Vio Que se venía La revolución Del fracking Y que ellos Iban a producir Impresionantes Cantidades Si hablamos En volúmenes Estaríamos Hablando Que la demanda Por ejemplo La demanda De importación De Brasil Y Argentina En este momento Estamos hablando 0.8 TCF Brasilaño Y Argentina 1.2 Entonces Esa demanda De importación Va a ser cubierta Definitivamente Por El LNG Que viene Del fracking ¿Por qué razón? Porque las producciones Son demasiado grandes Estados Unidos Con sus Empresas aliadas Ya nos llenó De plantas De regasificación Todo el Pacífico Entró Hacia el Atlántico También Con Plantas De regasificación Que quiere decir Que en el futuro En el futuro Nuestro Los mercados Brasileros Y argentinos Pueden ser Cubiertos Por el fracking Y al mismo Tiempo No nos olvidemos Que Argentina Tiene vaca muerta Por un lado Que también Es una producción Creciente Y tenemos El descubrimiento Del presal Del Brasil ¿Qué significa? Que tanto Brasil Y Argentina Caminan a ser Autosuficientes En los próximos 5 a 7 Hasta 10 años ¿No? Pero en ese Intervalo Ellos están Abasteciendo Vía el NG Por el fracking Principalmente Entonces La situación Se pone Bastante complicada Para Bolivia Que es el proveedor Actual De hidrocarburos Tanto de Brasil Y Argentina Si bien no En la medida Que ellos necesitan Porque nosotros Estamos ahora Exportando 40 millones De metros Cúbicos Estamos produciendo Estamos produciendo Y estamos Pero en la exportación No llegamos a 20 No, la exportación Está a 40 Si, si Estamos Perdón Si tienes razón Disculpa Disculpa Me estoy Ya Es que tenemos El consumo interno Que estamos Bordeando de 15 millones Y luego El Brasil Que tenemos Las adendas Al final No estamos llegando A 40 Con la exportación El Brasil Estábamos nominando Alrededor de 8 millones De metros cúbicos Y Argentina Estaban por 12 15 Correcto Correcto Perdón La producción Está en torno De 40 Tenemos el mercado Interno Y posiblemente Alrededor de 30 millones De exportación Hablando Digamos Está bastante complicado Ese panorama Si vamos entrando Digamos Al mercado local A la problemática nacional Estamos viendo Que Bolivia Produce De 5 4 4 megacampos Y otro Conjunto De campos Pequeños Los 4 megacampos San Alberto Sábalo Margarita Y Incahuasi Prácticamente Están En Caída libre Podríamos llamar Ya San Alberto Ya estamos En su Último Enviones Sábalo También Margarita Ya entró También En Decaimiento Y Incahuasi Se perforó El quinto pozo Con una Llegamos a una producción De casi 12 millones De metros Pero El gran problema Es que la producción De Bolivia Está concentrada Principalmente El 90% De los 4 megacampos Y no tenemos Un plató El plató Sería Que podemos Sostener Una producción Constante Para hacer Garantizar Una Una exportación Económicamente Rentable Para los países Tanto Brasil Y Argentina En este caso Entonces Que nosotros Tengamos 6 TCF 7 TCF De gas Y no No podemos Aumentar La producción Porque ya La producción Se concentró En estos Grandes Megacampos Y ya Fueron Casi todos Perforados Básicamente Ya no tenemos Condiciones De Tener un Levante De producción A no ser Que tengamos Nuevo Descubrimiento Pero en este Momento Y a corto Plazo Está bastante Complicada La situación De la exportación Y mientras Tanto Nuestros mercados Brasil Y Argentina Están Incrementando Su abastecimiento A través Del ENEGE Y Como te decía A corto plazo Llamo 5 a 10 años La tendencia Es que sean Autosuficientes Entonces El sector Petrolero De Bolivia Necesita También De 5 a 10 años Para poder Madurar Todas las Estructuras Que tienen Disponible Bolivia Es un país Que tiene Mucho Por explorar Pero es Necesario Explorar Nos está pasando Como el sector Minero En el sector Minero Bolivia Dice que Tenemos Mucho mineral Pero no Tenemos Estudios Para certificación De reservas Entonces La existencia Está Cuestionada En el tema Petrolero Pasa lo mismo Gonzalo Pasa Algo Similar En mi Punto de vista Desde 1997 Dejó De ser Operativo YPFB Y el país Dejó De explorar Debería Debería De haber sido De repente Una política De Estado Dar continuidad A la exploración Con Diferentes Actores Que pasaron Pero no Se hizo No se Exploró Lo poco Que se hizo No fue suficiente En cantidad Ni en calidad Para hacer Nuevos Descubrimientos Conseguir Nuevos Incorporar Nuevos volúmenes Reservas Entonces Entonces Ahora Nos vemos En una Dificultad Que tenemos Si bien Un territorio Muy Muy rico Podríamos llamarlo En recursos Hidrocarburíferos Las cuencas Nos muestran Eso Digamos Pero No tenemos Nosotros Suficiente Madurez Estructural Para Para poder Llegar Y decir A corto plazo Perforar Pozos Y conseguir Incorporar Nuevas reservas De gas Ni de petróleo Hasta que no Se haga Un proceso De maduración De esas áreas ¿A qué me refiero A maduración? Es un proceso Exploratorio Que se lleva Digamos De un determinado Área De llevarlo De un sistema Petrolero A un play A un lit Y finalmente Un prospecto Y el prospecto Es lo que nos daría Digamos La seguridad De poder perforar Y tener Probabilidades De éxito De tres por uno Entonces No tenemos Estructuras A corto plazo Que podamos Nosotros Decir Bueno Aquí vamos A incorporar Nuevas reservas Y poder competir Con el mercado Del fracking Que es el que Nos está Comiendo En este momento Ni tampoco A cinco Ni a diez años Porque en mi óptica Brasil y Argentina Tienden ya A ser autosuficientes Tanto por el presal Como Como vaca muerta De Argentina ¿Y qué hacemos Entonces? Es sencillo Deberíamos hacer Lo que no se hizo No se hizo Desde 1997 Te explico Yo tengo Un viejo Un viejo Dicho Dice En casa Herrero Cuchillo En la industria Han llegado Inclusive A 40 50% De utilizar Una matriz Energética De gasífera Sin embargo Nosotros Seguimos importando Grandes cantidades De combustibles Estamos hablando De 1500 millones De dólares En combustible Estamos hablando De que importamos Tenemos el 30% De gasolina Actualmente Y el 70% De diésel Que utilizamos En la industria Pero sin embargo Nuestra matriz Energética Sigue siendo De 20% La vehicular Y la domiciliaria De 20% Con una matriz Líquido De 80% Por eso Es que digo En casa Herrero Cuchillo Del palo Tenemos gas Y no lo utilizamos Entonces Nosotros En primer lugar Tenemos que hacer Yo llamo así Un balance energético Y tenemos que hacer Una modificación Una planificación De una modificación De matriz ¿Qué hizo Un balance energético Con la cooperación Canadiense? ¿Y no se actualizó? O sea ¿O los datos Estaban ¿Qué pasó ahí? Aparentemente Se dio continuidad A lo que estaba Digamos Porque hemos seguido Importando Combustibles Cada vez En mayores cantidades Seguimos Hemos seguido Exportando Gas Pero sin hacer La incorporación De nuevas reservas O sea No hemos explorado En 20 años Como te digo Y No se hizo Esa modificación De matriz energética Nosotros en este momento Deberíamos estar Por lo menos Con un 50% De nuestra matriz Vehicular A gas Y un Yo diría Un 70 80% De los domicilios De este país Deberían tener gas Sin embargo Tenemos apenas 800.000 Hogares Que tienen gas Domiciliario Seguimos utilizando Leña En Bolivia No es por hacer Una crítica Pero los números Nos dicen eso Entonces Una matriz Gasífera De 20% Tenemos Que hacer Esa modificación De matriz Inmediatamente Porque ya no tenemos No vamos a tener La exportación De gas A corto plazo Olvidemos Los mercados De Brasil Y Argentina En este momento Son del fracking Posteriormente Disminuirá el fracking Van a ingresar A una etapa De autosuficiencia Y luego Van a expandirse Hacia Hacia el territorio Agroindustrial Argentino Y brasilero Van a hacer Una expansión Y sin embargo Nosotros Tenemos que hacer La modificación De matriz energética Primero Para evitar Disminuir Las importaciones Que nos están comiendo 1500 millones de dólares Ahora Es mucho Mucho gasto En importación De combustible Y también Tenemos Y para disminuir Esas importaciones Tenemos que extender Nuestra matriz Gasífera Todavía tenemos gas Para hacer la extensión De la matriz gasífera Expandirla Por lo menos De un 20 A un 50% O a un 60 ¿No? Y luego Lanzar Un proyecto Exploratorio Nacional ¿No? Para los fósiles Pero yo me lanzaría A explorar Petróleo Principalmente Y Realizar un trabajo Exploratorio Solamente Hasta definir Prospectos Y conseguir Socios Socios De los países De primer mundo Que son demandantes Para traerlos Y Y hacer Las perforaciones Que demandan Muchos riesgos ¿No? En los bloques Bajos Para el tema Gasífero Entonces YPFB Puede reactivarse Hacer las exploraciones En los bloques altos Que es más barato Podemos nosotros Trabajarlo Por ejemplo A diferencia De un pozo En los bloques altos Hablamos de 7 a 10 millones De dólares Y un pozo Para gas Hablamos de 100 millones De dólares Entre 70 y 100 millones De dólares La diferencia Es abismal Los riesgos Son altos En este momento El país Necesita Gas Vamos a tener Que seguir Explorando Que vamos a poder Incorporar nuevas Reservas Entre 5 y 10 años Trabajando Intensamente Con la exploración Pero con socios Tenemos que traer socios Eso implica que Una reingeniería Primero hace Una propuesta De matriz energética Con un balance Decimos Que tenemos nosotros Cuales son nuestros recursos Hidrocarburíferos Y hacia donde nos dirigimos Vamos a llevar La matriz energética Cambiarla Para disminuir Las importaciones De combustible Que nos están comiendo Y De esa manera Nosotros Vamos a volver A relanzar A la industria Con socios Que vengan A invertir Pero estamos hablando De socios Económicamente Hablando No políticos Porque si Si llevas Ideología política A la industria No avanza Porque el mundo No tiene ideología política Prueba clara Es que musulmanes Negocian con cristianos Indúes Negocian con musulmanes Con los de izquierda Los rusos Negocian con los norteamericanos Los chinos Los ves en houston Entonces no hay eso Hay negocio Entonces nosotros Tenemos que avanzar Con una visión De negocio Y la visión De negocio Lo primero Es evitar estas importaciones Porque van a seguir Creciendo Y a corto plazo Y a corto plazo Nos vamos a ver Con dos mil millones Dos mil quinientos millones De importaciones De combustibles Aparte de eso Suma lo que Lo que estamos hablando Que ya las reservas Están Están de caída Las reservas internacionales Y el balance negativo Y el balance negativo De cuarto año consecutivo En la economía Entonces Esto sería lapidario Entonces tenemos que actuar rápido En los próximos cinco años Tiene que haber una expansión De la matriz gasífera Comenzar a expandir el gas El poco gas Que nos queda Que nos va a quedar ¿No? Y Comenzar a trabajar Intensamente En la exploración Visando Mantener Una matriz Por lo menos De un Treinta Cuarenta por ciento De líquido ¿No? Y el resto Mantenerlo con gas Y posteriormente Trabajar Visando El El consumo interno De gas Que va a crecer Por lo menos A veinte millones De metros De metros cúbicos día Y Nuestros futuros mercados De exportación Yo creo En mi punto de vista Que el único lugar Que nosotros podíamos hacer Vender gas Que aparte Del mercado interno Que lo tenemos que abrir Sería el mercado asiático Porque hacia el atlántico Lo tenemos todo cubierto Es muy grande El mercado Del fracking norteamericano La 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 expansión Brasilera Con el Presal Y El crecimiento De Argentina En breve Con Vaca muerta Prácticamente Todo el pacífico Está cubierto Los mercados europeos Demandantes Como Alemania Francia Italia España También están cubierto También están cubierto Tanto por los Por los países Exportadores Rusia También exporta Europa Los países Exportadores De Medio Oriente Tanto Exportan petróleo Como gas No Principalmente Catar Que exporta A Alemania Y Los Países Europeos Entonces Por ese lado No tenemos muchas chances Nosotros de hablar de exportación Primero tenemos que trabajar Con el gas Intensamente Pero con socio Y Y La única Alternativa Me parece Inicialmente Si queremos Volver a exportar Para allá Una vez que tengamos Reservas Que Cubramos Nuestro mercado interno Tendríamos que hacerlo Hacia el mercado asiático Por un lado Y cubrir De repente Las áreas cercanas Me refiero a la Agroindustria Brasilera Y argentina Y boliviana Yo creo que por ahí Digamos Tendríamos que Avanzar Y eso implica Que Un cambio De legislación Uno Reingeniería De YPFB Planifica Tu matriz Tu matriz Energética A partir de la planificación ¿No? Ves lo que Lo que tienes Y lo que proyectas Con eso Vas a hacer Un cambio De Vas a proponer El cambio De readecuación De matriz energética Y con eso Vas a hacer Una Una Reingeniería De YPFB Porque YPFB Ya tendría Que cambiar En vez de Hacer una cosa Va a tener Que hacer otra Por ejemplo Ahora Todo el mundo Todo el mundo Trabaja Para buscar Gaje Y piensan Que le vamos A meter A Brasil Y Argentina En mi óptica No Esos mercados Están saturados Están completamente Tomados Entonces Ya esos mercados Prácticamente Nosotros podemos Ir pensando En que No van a ser A corto plazo Tenemos que pensar En el abastecimiento Dentro del consumo Interno La expansión De la matriz Gasífera Y si queremos Exportar en el futuro Tenemos que traer Inversionistas Más que todo Desde Desde el mercado Asiático Sacar gas Hasta el océano Pacífico Que es una De las rutas Posibles Entonces Es bastante Complejo Se necesita Trabajo Mucho trabajo Exploratorio Evidentemente Tanto para La matriz Energética De Gasolina De combustible Y tanto Para la matriz Gasífera Principalmente La gasífera Nosotros tenemos Gas en este momento Vamos a tener Para unos 10 A 12 años El consumo Interno De 20 millones De metros Cúbicos Nos toma Más o menos 0.25 TCF Estamos hablando Que 3 TCF Nos alcanzarían Para unos 12 años Y en esos 12 años Nosotros tenemos Que volver A incorporar Nuevas reservas Gasíferas Pero Tenemos que hacer Una apertura De la Trin Hacia Hacia los países Principalmente Traer socios De los países Que demandan El El producto Porque esto Es oferta y demanda ¿Qué le podemos Ofrecer en este momento? Muy poco En cuanto a información Nosotros 20 años Como te dije Que no se exploró En Bolivia Tenemos Lo poco que queda Es YPFB Del año 1975-80 Una tecnología Vieja Obsoleta Información Que solamente Cubre Los bloques Altos Los bloques Bajos Donde está El producto Del gasífero En la formación Guamampampa Iclis Santa Rosa No tenemos nada Estamos en un vacío De información No hemos traído Tecnologías En los 20 años Que pasaron No hemos desarrollado Nuevas técnicas Y también No tenemos Los recursos humanos Que Son altamente Necesarios Para llevar el Know-how Adelante Que llamamos Muchísimas gracias Realmente No sabes Cómo nos has Orientado Para poder Yerlos A los ciudadanos Que nos están viendo Aquí por este Por la radio Y por la televisión Muchísimas gracias Por venir Te agradecemos Un montón Gonzalo Gracias a vos Como te digo Es muy bueno Que me permitan Dar el punto de vista Técnico Científico Estratégico Y que envuelve Digamos La parte económica De la industria Esta industria No tiene Como te vuelvo a decir Ideologías Políticas Ni religiosas Esto tiene Oferta y demanda Y para que vos Tengas oferta Tienes que trabajar Y tienes que trabajar Con los mejores valores Que puedes Tener disponibles Tanto en recursos humanos Con técnicas Con tecnologías Modernas Y hacer inversiones Que realmente Valgan la pena Para llevar al país Nuevamente A la senda De las exportaciones Que es lo que no se hizo En 20 años Muchísimas gracias Estuvimos con Iván Fernández Nos hizo un análisis Desde lo general De qué pasa en el mundo En Sudamérica En Bolivia Cómo podemos mejorar Qué deberíamos hacer Estamos en el programa Ideas que transforman Que se transmite Los días Lunes De 10 a 10 y media De la mañana Con reprise El día viernes Y síguenos también En la parte de abajo De tu pantalla Vas a ver el link Que indica A dónde conectarte Para poder verlo Programa Durante el momento Que errás Durante la semana Te agradezco mucho Por estar con nosotros Síguenos en la Ojo Universal Ideas que transforman Con Gonzalo Chávez Un saludo